Música Bueno, y estamos en el Museo de Ituzaingó hablando a voz baja porque hay una excelente actuación de quién? Bueno, primero agradecerte nuevamente Mario por acompañarnos en cada uno de los eventos que organizamos ahora está en este momento un grupo de abuelos narradores de PAMI coordinados por Cecilia Tavera, que hace un tiempito se acercó para organizar aquí en el Museo una jornada de narración oral vinculada a la historia y el título de este evento es ni de mármol ni de bronce mujeres y hombres de la historia y bueno, por lo que estábamos escuchando hasta recién, desde Manuelita de Rosas a San Martín son los protagonistas en cada uno de los relatos orales de los abuelos porque están contentos, están como en casa, ¿no? Sí, al margen de estar como en casa están haciendo una excelente obra porque tienen buena voz, tienen una excelente predisposición además para venir a hablar, ¿no? Sí, 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 la verdad que aparte de una investigación histórica atrás yo sé, en algún momento con Cecilia habíamos tenido un acercamiento porque habían hecho un taller de narración oral vinculado a la historia del Museo en esta oportunidad, bueno, es la historia de la Argentina, del país pero bueno, siempre ellos buscaron un vínculo con cada uno de los lugares con los que interactúan en este caso del museo y la temática es histórica y bárbaro, y genial que el museo intervenga en este tipo de cosas porque es lo que le da vida también, ¿eh? y la verdad que eso pone muy, muy feliz Nosotros muy agradecidos a toda la gente que se acerca con propuestas culturales porque, bueno, este espacio es un museo público, es de todos y está bueno que todos lo utilicen y lo disfruten nosotros con todo gusto estamos a disposición de cada uno de los vecinos que quiera acercarse y proponer actividades para la comunidad, ¿no? Muy bien, te agradecemos muchísimo y vamos a escuchar esta obra que es excelente Muchísimas gracias, buenas tardes Hasta luego Chao, chao Chao, chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao